Es imposible dejar de amarte, difícil es vivir sin ti Es la vida, el corazón perdona, pero la mente no olvida ¡Te lo quise! Palomita Álvarez, del Perú ¡Ahora! ¡Renovada! Yo no puedo entender porque estoy sola Me refugiendo y las copas de cerveza La copa llena que llora en mi mesa Y yo llorando junto a mi copa Lloraré tomando cerveza, reto que yo en ella tengo Sírvame la compañera, el resto ya nada me importa Pégame un par de cerveza, refugio y en ella tengo Sírvame la compañera, el resto ya nada me importa ¡Canta! Fui a confiar en ti Te dejaste sola ¡Sola! Como si no Ojalá Un día no vuelvas arrepentido Me haría intentarlo, pero tu actitud me dejó sin ganas Que no sigas, Willy, que no Y pues, para que nunca te olvides Yo no puedo entender porque estoy sola Pudiendo hoy las copas de cerveza La copa llena que llora en mi mesa Y yo llorando junto a mi copa ¿Por qué oraré tomando cerveza? Resubio, en ella tengo yo Sírvame la copa llena, el resto ya nada me importa Pégame un bar de cerveza, resubio, en ella tengo yo Sírvame la copa llena, el resto ya nada me importa Ahora sí, estudio Genio Music De la mano Con Kevin López Caerleo Llorando junto a mi copa llena, el resto ya nada me importa Tráigame un bar de cerveza, resubio, en ella tengo yo Sírvame la copa llena, el resto ya nada me importa Tu cariño Su machoque Iber Márquez R.Y.R. Internacional Rodivilca Sabó Una vueltacita, ya sabueltacita Una vueltacita, ya sabueltacita Una vueltacita, ya sabueltacita Para ti Sudamérica Listo del mundo entero Tulame la copa llena, ya sabueltacita Capa Lo Capa Gracias por ver el video.